En nombre del pueblo ecuatoriano, del gobierno nacional y del señor vicepresidente de la República, licenciado Lenín Moreno Garacés, y en el mío propio expreso un cálido y fervoroso saludo de bienvenida a la primera cumbre de vicepresidentes por la democracia y por la solidaridad, que en consonancia con el pensamiento bolivariano la hemos denominado América sin barreras. Un evento que se desarrollará a partir de hoy en esta tierra cósmica, abierta a la esperanza de una sociedad más justa y equitativa. El buen vivir, el porvenir de los pueblos, no puede seguir considerándose como un sueño de los más necesitados a voluntad de los sectores de poder, sino como una política de Estado sujeta a una planificación seria y comprometida con el desarrollo social y de las nuevas generaciones y la participación de todos. Desde esta perspectiva, en el Ecuador hemos empezado a legitimar el derecho a la vida con dignidad y decoro para miles de ecuatorianos y ecuatorianas a través de la inclusión en la educación regular a todos los niños y jóvenes de ambos sexos que por padecer de alguna forma de discapacidad, históricamente han sido destinados por la fatalidad a una existencia de marginación y olvido. Las personas sin educación no viven, sólo existen. Sólo la educación dignifica la vida, fortalece el espíritu, templa el músculo, eleva el pensamiento y asegura el camino al buen vivir. Formulamos los mejores anhelos porque esta cumbre se inscriba en los anales de la historia de nuestra América, con páginas que nadie se atreva a mancharla, negarla ni borarla. América será una, solidaria, grande y nuestra, sólo en la medida que tengamos la capacidad cívica de hacerla conforme a nuestra cultura, a nuestras raíces, a nuestros principios, a nuestras fortalezas y nuestras aspiraciones. Decidiendo ahora lo que queremos para nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos para mañana, esto es una América sin barreras. Señoras y señores. Señor, señores ministros de salud del Estado Plurinacional de Bolivia, doy la calurosa bienvenida a los vicepresidentes de los países hermanos de la región andina, Venezuela, Colombia, Perú, Chile y Bolivia, así como a los vicepresidentes y sus ministros de salud o delegados de los países hermanos de Cuba, Nicaragua, San Vicente y Granadina, Guatemala, Brasil, Panamá, El Salvador, Uruguay, Argentina y Paraguay. Que aceptando la invitación realizada por el vicepresidente de la República de Ecuador, estamos hoy para inaugurar la primera cumbre de vicepresidentes por la democracia y la solidaridad América sin barreras. En el contexto de este evento histórico, se cristalizan los compromisos de los ministerios de salud hermanos en la política andina de salud y de discapacidad. En el ámbito de UNASUR, en la gestión de la presidencia pro-témpero del Consejo de Salud Suramericano, se trazaron muchas líneas de acción en diferentes campos, que dejaron la perspectiva de incorporar nuevos programas de trabajo en el ámbito de la región suramericana. Yo me comprometo pues a llevar la invitación del señor vicepresidente de la República del Ecuador a la reunión ordinaria del Consejo de Salud de UNASUR, donde se entregará la presidencia pro-témpero a Uruguay. El Ecuador, como país signatario de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ha asumido el reto de construir una patria para todos, una sociedad más justa y solidaria, que promueva la integración social. Esta nueva visión determina las directrices que orientan la política del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, de organizar los programas en torno al ejercicio de los derechos humanos, con el propósito de fortalecer y garantizar la plena participación en el derecho social, eliminando toda forma de discriminación y de exclusión. Y conforme al mandato constitucional del año 2008, la salud es un derecho que garantiza al Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el concepto del buen vivir. El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales, y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se elegirá por los principios de equidad, de universalidad, de interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética y con un enfoque de género y generacional. Además, indica que el Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y de manera conjunta con la sociedad y la familia procurará la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social. Y por ello, se garantiza la atención especializada en las entidades públicas y privadas que presten servicios de salud para sus necesidades específicas, que incluirá la provisión de medicamentos de forma gratuita, en particular para aquellas personas que adquieren tratamiento de por vida. la rehabilitación integral y la asistencia permanente que incluirán las correspondientes de ayudas técnicas, la atención psicológica gratuita para las personas con discapacidad y sus familias, en particular en el caso de discapacidad intelectual. También, para saludar y felicitar el liderazgo, la guía y el apoyo que nos ha dado el gobierno cubano con la experiencia que han tenido en el trabajo con las personas con discapacidad en su país. Realmente, es un liderazgo que lo ha mantenido y es un ejemplo para todo el continente. El trabajo que luego se lo ha llevado también a Venezuela, a Bolivia y Ecuador y que ahora queremos seguirlo extendiendo y llegando a todo el continente. A nombre del Ministerio de Salud Pública de Ecuador, que me honro en presidir, declaro así inaugurada la primera cumbre de vicepresidentes por la democracia y la solidaridad América sin barreras. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.